Usted dice que la ciencia es un sistema de conocimiento. ¿Y qué cosa es sistema? Argumente. ¿Y qué cosa es conocimiento? Argumente. ¿Y qué cosa es realidad objetiva? Argumente. ¿Y cómo usted explica que la ciencia acumula y perfecciona conocimiento? Argumente. ¿Y por qué la ciencia es una forma de la conciencia social? Argumente. Ahí se ve la realidad. Ahí se ve algo que diferencia a la ciencia del conocimiento cotidiano. Fíjense, es un conocimiento cotidiano. Ese que adquirimos en el día a día. Nacemos, nos desarrollamos en el cero de nuestra familia, con nuestros amigos, en el barrio, y todos los días aprendemos muchas cosas. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Ese conocimiento que vamos aprendiendo como parte de la vida cotidiana es un conocimiento cotidiano. Es un conocimiento vulgar. ¿Qué lo caracteriza? Bueno, lo caracteriza que el conocimiento lo adquirimos casi sin darnos cuenta. No tenemos la pretensión de adquirir determinado conocimiento. Por tanto, no nos proponemos objetivos para adquirir ese conocimiento. Ni aplicamos ningún tipo de método, ni metodología científica de ninguna naturaleza. Y no hay sistematicidad. Aprendemos una cosa hoy, mañana otra. Por tanto, si no nos hemos propuesto objetivos precisos para aprender algo, si no hemos puesto dentro de ese nivel de aprendizaje, sistematicidad, si no hay objetivos, si no hay sistematicidad, si no hemos aplicado métodos de investigación para adquirir ese conocimiento, ese conocimiento va a ser un conocimiento cotidiano, que puede ser verdadero, o puede ser falso, pero siempre va a ser superficial. Ese conocimiento puede ser verdadero, o puede ser falso, pero siempre, siempre va a ser superficial. Ahora, si comparamos con el conocimiento científico, bueno, pues el conocimiento científico, realmente sí hay una intencionalidad de alcanzarlo. Por tanto, el individuo que es sujeto como docente, se propone determinados objetivos. Aplica determinada metodología científica, aplican métodos, métodos de la ciencia, es sistemático en la adquisición de esos conocimientos. Este conocimiento puede ser verdadero, o puede ser probable. Ahí está lo que les contaba. El conocimiento científico puede ser verdadero, o probable, pero siempre va a ser profundo. Fíjense ustedes, aquel conocimiento puede ser cotidiano, puede ser verdadero o falso, pero siempre superficial. Y el científico puede ser verdadero o probable, pero siempre profundo. De manera que nosotros vamos a trabajar en la investigación, o en el trabajo que ustedes vayan a hacer, en dependencia de la forma de culminación de estudios, se va a trabajar sobre la base de conocimiento, donde hay claridad en los objetivos que se persiguen, donde hay una sistematicidad en el trabajo, donde hay aplicación de métodos, de métodos de la ciencia, y donde de hecho vamos a estar convencidos de que puede ser real ese conocimiento, pero que puede ser probable, pero que siempre tiene que ser profundo por la sustentación que tiene este conocimiento que no tiene el anterior. O sea, el conocimiento cotidiano es un conocimiento insustentado. Es un conocimiento que se escucha en lo cotidiano de la vida, pero este conocimiento es elaborado, es elaborado con una serie de pasos y con un nivel de sistematicidad que le da profundidad a ese conocimiento. De manera que muchas veces cuando estamos viendo una investigación o estamos discutiendo un problema científico, preguntamos, ¿y de dónde sale esa idea? ¿Cuál es el sustento? ¿Quién lo ha dicho? Eso significa que estamos buscando esa profundidad de ese conocimiento científico a partir de la fundamentación de la sustentación teórica. Así que aquí hay algunas ideas que me parecen importantes. La dialéctica de las verdades, las verdades pueden ser absolutas, pero no es lo que trabaja la ciencia, las verdades pueden ser relativas, y deben ser objetivas, lo más objetivas posible, aunque siempre, o muy objetivas que sean, van a tener cierto nivel de relabilidad.